Si el primer encierro de estas fiestas en Cuellar estuvo protagonizado por los heridos, en el segundo que ha tenido lugar esta mañana han sido los caballistas y los toros de Arcadio Albarrán los que han centrado los focos. Primero porque ha sido necesario sedar a tres de las seis reses que han tomado la salida, y segundo porque al llegar a la zona del embudo se han dispersado tanto que una de las tres restantes ha llegado a generar momentos de peligro tras romper el vallado, y solo el trabajo de los caballistas ha evitado que las consecuencias fueran mayores. Finalmente, y una hora y media después de la suelta, los tres toros han llegado a las calles, aunque dispersos, haciendo su entrada en la plaza por separado y ayudados también en la tarea por los pastores, quienes han tenido trabajo a lo largo de todo el trayecto. En el capítulo de la enfermería, esta vez solo ha habido a qué lamentar, además de diversas personas con contusiones, dos heridos leves por hasta de toro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!